Amar es una cosa Amar es una cosa especial, no se viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas donde estarás Amar es como un milagro muy difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando escribes su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas con llevártela lejos Amar es cuando tu la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego